Silvia Silvia Ahora que te conozco ya no te dejaré Silvia Ahora que te conozco seré tu admirador, seré tu soñador Tanto tiempo cantando en las fiestas Silvia, Silvia Nunca he visto una chica tan hermosa Silvia, Silvia Silvia Solo daría mi vida por ser muy dura Silvia, Silvia Solo daría mi vida por quererte, por amarte Silvia, Silvia Cuanto te quiero, cuanto te adoro Silvia Muy alegre te veo con tus amigos Silvia, Silvia Silvia Muy resueña te veo con todos ellos Silvia, Silvia Silvia Mira mi linda chiquilla Nada soy tu y yo Silvia, Silvia Silvia Mira que me estoy poniendo muy celoso Muy celoso Amor a primera vista es lo que siento por ti Espero que tu comprendas esta locura de amor De que seremos amigos a las de tu soñador Ojalá mi sueño se haga en una realidad Amor a primera vista es lo que siento por ti Espero que tu comprendas esta locura de amor De que seremos amigos a las de tu soñador Ojalá mi sueño se haga en una realidad Ahora Producciones Viva para todo el Perú ¡Bravo! Música Eso 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 E Eso ¡Es, es, es, eso! Domingo, domingo, mañana domingo A Villanañahue, ¿a dónde lo llevas? Domingo, domingo, mañana domingo A Misocuzúa, ¿a dónde lo llevas? Lo llevo al cine, no puede ser Lo llevo al parque, no puede ser A una pollanda, ¿sí cómo no? Para que baile conmigo A una pollanda, ¿sí puede ser? Para que goce conmigo Domingo, domingo, mañana domingo Con Villanañahue gozaré Hasta las últimas músico invierno Domingo, domingo, mañana domingo A Villanañahue, ¿a dónde lo llevaré? Domingo, domingo, mañana domingo A Misocuzúa, ¿a dónde lo llevaré? Lo llevo al cine, no puede ser Lo llevo al parque, no puede ser A una pollanda, ¿sí cómo no? Para que baile conmigo A una pollanda, ¿sí puede ser? Para que goce conmigo Con mucho gusto lo llevaré Para que baile conmigo Pero no le voy a darle gusto Si es que me sale engañando Con mucho gusto lo llevaré Para que baile conmigo Pero no le voy a darle gusto Si es que me sale engañando Mis canciones para los pueblos de guismacas Charco, Canaquígua, Andaray, Salamanca Para la provincia de Conquisturios con cariño ¡Gracias! Amor, amor, amor No me dejes por favor Amor, amor, amor No me dejes por favor Te lo pido, te lo suplico No me abandones por favor Te lo pido, te lo suplico No me abandones por favor No me abandones por favor Trabajo me ha costado Para tenerte a ti Ahora tendes y desalejarte de mí Atejando a mí solito Triste sin consuelo Triste solitario Para que me ilusionaste Para que me ilusionaste No me abandones por favor No me sorprendo No me sorprendo Solo por ti negra Casi pierdo la vida ¡Ahora! ¡Producciones PIPA! ¡Para todo el Perú! ¡Bravo! ¡Es! 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 ¡Eso! ¡Alforzarte ha dicho! Música Como una linda rosirita eres tú La carita del cielo azul tienes tú Con tu hermosura y belleza flaquita Me tienes loco, loquito Viviana Todas las noches me sueño contigo Abrazado, cariciando tu cuerpo Hasta en mi sueño te quiero, te adoro Hay que saber mi vida sin tu amor Esta canción para las lindas mujeres del Perú Es cierto que yo te amo Viviana Sin tu cariño no puedo vivir más No me dejes ni lo pienses Viviana Ojo, esto es mi primer amor Ay, platita Ay, acucha, naga, por y meña Llévate mi corazón Tarde o temprano tiene que ser Mi vida, felicidad Caja, marquina, la cosqueñita Eso te es mi vivir Tarde o temprano tiene que ser Mi vida, felicidad Para los lindos pueblos de Espinar Chompevilca, canas, juanje, tapacamarca, viville, santo Tomás ¡Hora! ¡Es, es, 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 eso! ¡Hora, hora, hora! ¡Hora, hora, hora! Dime, dime, chinita linda ¿Cuál es la forma de encontrar tu amor? ¡Tu amor! Enamorando de tu hermosura Tu pelo negro encantadora Te amo desde el momento en que yo te conocí Enamorando de tu hermosura Tu pelo negro encantadora Te amo desde el momento en que yo te conocí En que yo te conocí Tú bien sabes que tú eres mi pasión Mi pasión Ojos que atraen como el limán ¿Por qué, por qué, por qué, por qué quieres olvidarte de mí? ¿Por qué, por qué quieres olvidarte de mí? Dime, dime, ay amor mío, cuál es la forma de encontrar tu amor, quisiera saber Ay, yo sé que nunca te olvidaré, porque te quiero, te adoro, de verdad, de verdad Dame la mano, caminemos juntos, chinita linda, ojitos negros, porque prefieres alejarte de mí Dame la mano, caminemos juntos, ojitos negros, achinalita, porque prefieres alejarte de mí Porque prefieres alejarte de mí Bésame, bésame, quiéreme, quiéreme, que me estoy muriendo, por tus lindos ojos, mi chinita linda Por tus lindos labios, que me tiene loco Es el requinto que triunfa en el Perú, con tu amigo Rosalino Jaulla Y a gozar se ha dicho Ahora A gozar se ha dicho A gozar se ha dicho A la subida antes de llegar a tu casa, a tu casa Me juraste quererme siempre linda mujer, linda mujer Pero yo no comprendo que te paso, que te paso ¿Por qué quieres olvidarme? Dime por qué Murmuraciones existen en la vida, en la vida Hablan de ti, hablan de mí, de nuestro amor, de nuestro amor Hasta el momento no comprendo a la gente lo que habla ¿Por qué murmuran de tu vida, de mi vida? Esta canción es de Rosmel Pacheco Mejía, para todo el Perú Canta tu amigo, Rosalino Jaulla Murmuraciones existen en la vida, en la vida Hablan de ti, hablan de mí, de nuestro amor, de nuestro amor Hasta el momento no comprendo a la gente lo que habla ¿Por qué murmuran de tu vida, de mi vida? Tu corazón, mi corazón, siempre unidos para siempre Para siempre, para siempre No hagas caso a la gente lo que habla Ellos quieren separarme de tu lado Tu corazón, mi corazón, siempre unidos para siempre Para siempre, no hagas caso a la gente lo que habla Ellos quieren separarme de tu lado Para siempre, no hagas caso a la gente lo que habla Los mineros de San Miguel de Acoroma Minas de Chauca y Montebello, en Zambia, Puno Goza, goza, don Osvaldo Villanueva, Mariquita, Perú studiante, Perú, Arruquita, Perú, Perú Gozada, Peú, Perú, 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 Mariquita, Perú Colegianos,이나, Perú, Marama, Mariquita, Perú, Maraca, Perú, Perú He visto ciertos hogares que sus hijos tienen miedo Cuando su padre llega borracho Por debajo de la cama, por debajo de la mesa No saben dónde esconderse Por debajo de la cama, por debajo de la mesa No saben dónde esconderse Un niño llora en la escuela El profesor lo consuela ¿Por qué lloras, angelito? Porque no tengo cuaderno Porque tengo mucho hambre Mi padre sigue borracho Porque no tengo cuaderno Porque tengo mucho hambre Mi padre sigue borracho ¿Cuántos niños sufren en el mundo por culpa de padres irresponsables? Un niño llora en la escuela El profesor lo consuela ¿Por qué lloras, angelito? Porque no tengo cuaderno Porque tengo mucho hambre Mi padre sigue borracho Esta es la historia de cierto borracho No son responsable de esos pobres hijos Mientras van tomando Cerveza tras cerveza Sus hijos llorando En su mal momento No son responsable de los niños En su mal momento Cerveza tras cerveza En su mal tienda Porque no tengo quiero Tienes con pobres hijos Eso es, eso es, baila, 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 con cariño Eso es, eso es, eso es Linda Rosita, lunar de mis ojos Por conocerte solamente he venido Ahora quiero que me des una miranda Es el momento para retirarme Es el momento para retirarme Yo te juro con ser tu dueño Para toda la vida dueño de tu corazón Desde aquel día que te vieron mis ojos Mi corazón ya no sufrí de pena Mi corazón ya no sufrí de pena Yo te juro con ser tu dueño Para toda la vida negrita linda Yo te juro con ser tu dueño Para toda la vida dueño de tu corazón Desde aquel día que te vieron mis ojos Mi corazón ya no sufrí de pena Mi corazón ya no sufrí de pena Solo por verte te quiero yo Sin conocerte te adoro Yo llegando a conocerte Como será, sabiendo de tu cariño Como será Solo por verte te quiero yo Sin conocerte te adoro Yo llegando a conocerte Como será, sabiendo de tu cariño Como será Mucho cariño para los pueblos de Pampagolca, Tiraco, Andagua Para el pueblo de Ixpacas Chukiramba, Andaraíz, Yanajigua Y la ciudad blanca de Arequipa Eso ¡Pura! ¡Es, es, 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 es! Cansando los dos después de amarnos No juramos querernos, casarnos en el altar Llegó un momento de decirnos adiós No termino nuestro amor, por tus caprichos mujer Fracaso nuestro amor, por tus caprichos mujer Esta decisión a buena hora tomamos O bien para ti, digo bien para mí No podemos seguir viviendo de esta manera Decisión tajante por nuestro corte Con mucho cariño para mi gran amigo Mario Morales, el hombre lobo Basta corazóncito, ya no sufras más Basta ojitos negros, ya no llores más Este sufrimiento es para los dos Ya llegará el momento para olvidar Ya llegará el momento para olvidar Tu corazón, mi corazón Una noche palpitaron Los dos juntos agarramos Nunca en la vida separarse Tu corazón, mentiroso Engañando estar andando Engañando a otros hombres Piense como lo hiciste tú conmigo Camilaca, Calacala, Cairani, Borogueña, Cambaya, Uruguaya, Guanuguara A gozar se ha dicho Vamos don Valerio Cáceres Raúl Limache Mauro Limache En el Perú En sus provincias Los niños viven muy tristes Viven muy tristes Su corazón está sufriendo Por los niños Que culpa tienen La culpa tienen aquellos padres Dejan sus hijos abandonando Dejan sus hijos abandonando Las promesas Y que no sirve Miran los niños desamparando Desamparando Para el pobre de nuestro pueblo Solo llanto Sin nostalgia Mis ojos lloran Viendo pobreza A Dios le pido Por favor Si apiando A Dios le pido Por favor Si apiando Mira a los niños desamparados Porque lloran La culpa tienen Aquellos padres Que dejan sus hijos abandonados Las promesas Terraza del inca Del inca de Tauantinsu y yo Desterraremos Todas las maldades Así lucharás Contra la pobreza Niño Pero Manu Eres muy valiente Raza del inca Del Tauantinsu y yo Desterraremos Todas las maldades Así lucharás Contra la miseria Norte, centro y sur Alegría, alegría Con todos los niños Del Perú A bailar los chiquitines Es, 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 eso Tantores eres mi amor Solo contigo encontré felicidad Tantores eres mi amor Solo contigo vivo muy feliz En las buenas, en las malas Juntos estaremos Amor de mi vida En las buenas, en las malas Estaremos juntos Ay vida mía Tantores eres mi amor Si supieras cuánto yo te quiero Tantores eres mi amor Si supieras cuánto yo te amo Con más razón a mi pequeña flor Es el frutón de nuestro gran amor Con más razón a mi pequeñita Es el frutón de nuestro gran amor Con mucho cariño Para ti Para ti Para ti, de pequeñita linda Anaís, caolla, ramos Tantores eres mi amor Son mis versos para ti solita Tantores eres mi amor Que yo te canto con mucho cariño Eres hermosa Eres hermosa Eres mi alegría Para quererte toda una vida Eres hermosa Eres mi alegría Para quererte toda una vida Tú y yo somos los dos Como las aves en sonido Nuestra linda pequeñita Es el fruto de nuestro amor Son mis canciones que me llevan A los pueblos de Huancapi Yosita, Colca, Huampo, Tirata, Alcamenca, Guamanquiquia Huancazancos, Cayara, Guaya Y para mi querido pueblo de Tiquiba ¡Ahora! ¡Es, es, 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 eso! El amor no se compra Ni tampoco se vende Un amor cuando es nacido A simple pista se quiere, no como el tuyo ingrata Un amor interesante, que solo mira el dinero, carece de sentimientos El amor no se compra, ni tampoco se vende, ay amor mío Un amor cuando es sincero, se quiere sin condiciones Un amor cuando es nacido, todo el tiempo se cultiva No como el tuyo ingrata, un amor interesante, que solo mira el dinero, carece de sentimientos Ay que hermoso es el amor, comparando con el clavel Cuando hay cariño, sinceridad, toda la vida felicidad Cuando el clavel no se riega, al momento se marchita Cuando el amor es maltratado, nunca crece ni florece Con cariño para Comayo, Paucatamba, Paruro, Urubamba, Calca Baila, baila Cesarilla, en el pueblo de Pizan, por el valle sagrado de los Tincas Buen Música Pagan su condena, cadena perpetua Hombre entre hombres hacen la sentencia La oscuridad en la sombra, en un cuarto encerrando tu vida La oscuridad en la sombra, en un cuarto encerrando tu vida La corona de espinas, corazón sangrando Cadenas que arrastran, sientes destrozando Otros pagan sus delitos, sus delitos verdaderos Otros pagan por calumnia, por la falta de dinero Triste llorar Con mucho respeto Para los internos en los diferentes penales del Perú La corona de espinas, corazón sangrando Cadenas que arrastran, sientes destrozando Otros pagan sus delitos, sus delitos verdaderos Otros pagan por calumnia, por la falta de dinero Triste llorar Entre las cuatro paredes encerrando vivirás Solo la cama que duerme se compadece de ti Solo te espera la muerte en la cárcel del presidio Condenado para siempre en esta maldita celda Entre las cuatro paredes encerrando vivirás Solo la cama que duerme se compadece de ti Solo te espera la muerte en la cárcel del presidio Condenado para siempre en esta maldita celda Nos vamos a Chimbote, Trujillo, Quirovilca Nos pasamos a Guamachuco, Baños de Linga, Cajamarca ¡Hora! ¡Baila! ¡Gosa! ¡Eso! 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 Negros y grandes tienen sus ojos Como las olas de Titicaca Ayaviriña, Santas Rocinas Puneñas, lindas mujeres Delgarinas de pura cepa Con que firmeza se apeguere Con que dulzura sepan amar Aguas termales de Ayaviri Cerrito lindo dejo el que marca Eres testigo de mis andanzas Con mi linda Ayaviriña Virgencita de alta gracia Derrama tus bendiciones Para tus hijos de Ayaviri Son las canciones que me nacen del alma Para el generoso pueblo de Ayaviri Con cariño Aguas termales de Ayaviri Cerrito lindo dejo el que marca Eres testigo de mis andanzas Con mi linda Ayaviriña La virgencita de alta gracia Derrama tus bendiciones Separando a tus hijos de Ayaviri Ayaviri está en mi corazón Como peruano hasta yo te canto Tierra de hecho y pase de la sualla atrás Generoso pueblo admirando Ayaviriña Ayaviri está en mi corazón Como peruano hasta yo te canto Tierra de hecho y pase de la sualla atrás Generoso pueblo admirando Música Santa Rosa, Tucará, Juliaca, Azáncaro, Yongullo, Guancané Goza, goza Justino Chile, Panchito Loraico en Ayavide, Perú ¡Es, es, 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 jura! ¡Otrita más!